Música Volvemos, mis compañeros no se han ido, Carlos y Ana, pero tenemos una invitada tan especial, nosotros le decimos la mini Noe. Noelia, encantados de tenerte aquí, enhorabuena por ese primer premio. Muchísimas gracias. ¿Estáis muy contentos? Muy contentos, sí. Bueno, ¿qué os parece? Yo necesito un babero si tengo más a esta niña delante porque es que se me cae la baba con ella. Yo es que creo que en el mundo de hogueras, como ya conocemos mucho a tus papás, claro, para nosotros eres mini Noe y es que viene de unos padres muy artistas, por eso la niña nos ha salido tan artista, ¿verdad? Bueno, yo creo que todo es por parte de mi madre, que creo que la llevo en la buena, porque si no... ¿Y por parte de tu padre el qué? A ver, que me lo has dicho antes. Por parte de mi padre, pues... Me has dicho que los ojos. Los ojos. Ah, los ojos, muy bien. Un poquito de todo, sí, bueno, cuéntanos un poquito este pedazo de playback con el que nos delitasteis el sábado, porque estábamos maravillados cuando encendieron esas luces y volvimos en el escenario y yo me quedé prendada. Bueno, el playback costó bastante y bueno, nosotros lo que hicimos fue practicar y practicar. Estamos viendo en pantalla, si quieres te puedes ver. Y... Ah, es verdad, estoy ahí. Se practicó mucho porque era muy difícil y pues al final se ve que salió súper bien. Un ritardo, como si ganaste, fíjate. Guau, yo me puse súper contenta. Y lo comentábamos el otro día, ¿cómo surge la idea o qué idea llevabais en ese prueba? ¿Qué tema era el que elegisteis? Eh, pues éramos un poblado africano que no tenía agua, entonces le rezaban al Dios y le hacían danzas africanas para que lloviese y tuviesen agua. Y al final conseguís ese agua, ¿no? Sí, y se ponen súper contentos, iba a bailar y a reírse y... Además es que estuvimos viendo y cómo os movíais y es que nosotros intentamos imitaros pero no había manera, ¿verdad? Aquí lo intentamos, lo intentamos, claro, o sea, aquí mientras os veíamos en el intercambio, en el intermedio y todo, él intentaba moverse pero nada, no había forma. Yo la verdad que llevo el arte en las venas pero aún está por explotar, estamos muy al fondo. Y además siempre queríamos un delegado artístico y es que tu mamá prepara unos playbacks maravillosos, pero este año habéis tenido otra persona que también nos ha ayudado a montar este playback. Bueno, dos, bueno, tres también porque ha estado José Luis Díaz, Bea Baró y luego está una juvenil que se llama Leire que nos ha ayudado mucho también porque es súper responsable y pues es muy buena. Es que es maravilloso, es que estamos aquí los tres mirando porque vosotros no tenéis el placer de conocerla y claro, cuando viene un niño aquí a plató, decimos a ver si nos va a hablar, pero es que ella es maravillosa y nos cuenta todo, todo. Si nos pasa a quitar el trabajo al final. No, yo tengo que decirte que es mundialmente conocida porque en mi falla de verdad que me dicen la hija de Noelia Rondón que cuándo va a ser belleza porque vamos, de verdad, de verdad. Y ya la tenemos de belleza. Bueno, desde aquí, claro. ¿Candidata no? ¿Candidata? Uy, pues a ver la próxima vez que vengas al plato en función de qué. Bueno, y hablando de los playback, Noelia, ¿cuánto tiempo lleváis ensayando? Desde septiembre. Desde septiembre, ¿y cómo lo lleváis? Porque claro, estáis estudiando, tenéis vuestras clases extracolarias y además la hoguera. Sí, nosotros lo que hacíamos era pues calcular un poco entre qué tiempo se podía hacer y todo. Han sido muchos momentos de ensayo y además muchísima gente también preparando estos decorados y estos trajes, son maravillosos porque en la torreta también. Sois muy participativos en el Ninot, ¿actuáis en muchos? ¿En teatros este año hacéis? Sí. Es que son hogueras muy participativas y ahí los vemos en un primer premio, es que es normal. No, me acuerdo lo que os comenté que cuando actuaron ellos en la torreta estaba yo en el pitiu y muchas veces sabemos que la gente va, se centra en su hoguera, luego a lo mejor se pone un poco más de charreta, pues son cosas que pasan porque al final son muchos playbacks y muchas horas. Pero cuando salisteis vosotros, yo que por ejemplo estaba viendo a ver a quién engancha ahora, entrevista, así que nos quedamos todos abducidos, o sea dejamos de respirar para veros y el resultado es pues los ganadores. Bueno, nosotros desde aquí os vemos, pero cuéntanos que estamos viendo las imágenes, ¿quién eras tú? ¿Eras la niña que salía en el medio? Yo, no, en el medio es mi presidiaron, que es muy amigo mío. ¿Es tu presidente? Sí, yo soy la que, la de, bueno a ver, hay dos del medio, las dos pequeñitas del medio por la que se va para allá, la de la falda azul. Además es que sois muchísimos comisionados en la torreta. Pues sí. Muchos niños, muchos niños y se ve en el escenario como lo llenáis con vuestro baile y con la cantidad de niños que hay en él. Y además unos niños que son muy artistas y que ya van pisando fuerte, porque si hablábamos de Asamblea y la Torreta adulta, que también, vamos, es indiscutible que son un grupo de artistas, ahora ya vienen los niños. Ya. ¿Tú dentro de unos años también quieres seguir haciendo playbats? Sí. A mí me encanta. ¿Qué es un rato para prepararlo todo y ir para allá, para el pitío? Pues yo soy un poco dormilona. Pero, bueno, yo fui, yo fui creo que a las 10. Ah, pues menos mal que de dormilona. Y los que no son dormilones ya que ahora estaban ahí. Pues a las 7 de la mañana, ¿verdad? O así estaría. Probablemente. Las hogueras quedan muy, muy temprano y más porque el certamen empieza a las 5 y cuarto, pero tú tienes que estar con antelación. La verdad. Bueno, y hay que decir que Noelia también sales en elecciones de pieza del fuego bailando. Este año no vas a poder. No, no. Es lo que comentábamos, que les da pena cuando tienen un cargo que representa a su hoguera y no podéis salir en elecciones en play. No, pero eso sí que me hace muchísima ilusión ir a las convivencias y todo porque quiero hacer amigas. Qué bonito es. Es que esta es la inocencia de los niños y el que disfruten de ese cargo así es fabuloso y aquí tenemos el claro ejemplo. Y es que además, tan chiquitines que participen, nosotros siempre lo decimos, que a los papás y mamás que sus niños no son de hoguera que tienen que apuntarlos. Sí, yo estaba conviciendo a mi mejor amiga, diciéndole que te apuntes, que no pasa nada, que es muy poco dinero y ya está, apúntate, apúntate, apúntate. Y al final pues... Eso me dicen a mí que me apunte, que es muy poco dinero. Es que nada, nada, no hay forma, aquí le encantan las hogueras, pero él dice, si me han invitado, digo, no, no te han invitado, no, apúntate a una hoguera. Yo lo que digo es que me adopten. Ah, claro, claro. Es que sabes lo que le pasa a Carlos, que a veces se queda que se le olvidan las cosas que quiere decir. Lo peor es que llevo como media hora pensando en la pregunta, ah, vale, ¿qué es lo que más te gusta de los playbacks? A mí lo que más me gusta, pues que en los camerinos siempre me encuentro a gente conocida, entonces le puedo saludar a todos. Claro, también se hacen amigos dentro del mundo de los playbacks que se llevan para siempre. Claro, es que con lo que decíamos, que como vayan en elecciones, pues todos los niños de las hogueras os reunís para ensayar y claro, os conocéis todos. ¿Qué te parece? Es que es muy bonito estar en hogueras, ¿a qué si no? Y te dieron la enhorabuena a gente de otras hogueras, amigos que tienes en otras hogueras. Sí, muchísimos. Sí, vale. ¿Y cómo lo celebrasteis? Porque aunque terminasteis a las 10 de la noche, pero como era sábado, podéis iros al Raco y a celebrarlo. Pues fuimos al Raco, comimos tarta. La nevera asesina la dejaron libre. ¿La nevera asesina? ¿Qué es eso de la nevera asesina? Nada, que mi padre, mi padre puso una caja. Tenemos que decir que tu papá también está aquí de público. Sí. Y el papá también creo que necesita un babero. Había una nevera donde llevaban Fanta, Coca-Cola, agua. Entonces había una caja donde había que meter un euro para sacar. Entonces, como compraba tanta gente, dijo mi padre, pues sale, barra libre. Mira, que bien, nosotros queremos una nevera asesina también aquí, ¿eh? Tenemos el baúl asesino. Mira, es que nosotros aquí dentro metemos todo y nosotros pegamos un fin de semana de comer chucherías, que no comáis tantas chucherías, ¿eh? Que después eso es malo. Porque el domingo, cuando acabé por la noche, me dolía la barriga que no vea, de chuches, encima un mezclote de todo. Chocolate, patatas, aquí ya estamos entretenidos, viéndos bailar y se nos fue... Y a mí en el pitiu roche, señoras y señores, no me trajeron ni un bocadillo de tortilla patatas, yo lo pedí, ¿eh? Pero pudiste disfrutar de Noelia viéndola bailar en directo. No, porque estaba aquí. Ah, es verdad que fue el sábado. Es que encima me llevan a Noelia y me traen aquí. Esto es el mundo al revés. Ana, pero que tú lo hicieses de maravilla, ¿eh? Ay, pues muchas gracias y tú también, Carly. Noelia, te di suerte porque estaba yo en el pitiu y fuiste ganador. Es que no, es que vosotros no lo hicieses bien, que también pegamos. Pero a lo mejor eres el talismán, el año que viene te llevarán. Sí, pero lo que no fuimos es el talismán. Ana, Ana Yorca no fue muy talismán porque cada agujera que decía ella se salía del podio. Es verdad, es verdad. Además, aquí tenemos a Noelia, tenemos que decirle que nosotros en las redes sociales nos encanta que nos mandéis fotos. Te vamos a hacer la encargada de que tú, Raco, os grabéis, os hagáis vídeos cuando hacéis convivencias y nos lo mandáis a las redes sociales. Y yo quiero una foto de la nevera asesina. A las redes sociales. De la nevera asesina, por favor, una foto que la quiero ver. No, no, es que vamos a ir al Raco de la Torreta y queremos probar esa nevera asesina. Y entrevistar a la nevera asesina. Y ahí sale un muñequito haciendo así. Porque traer la nevera asesina, pero ha todo complicado, ¿no? Bueno, podemos traer sillas, la nevera asesina. A José Carmona. Y nos salimos nosotros. ¿No qué va? Todo el mundo aquí, además. Si lo pudisteis ver la foto, cómo terminamos ayer, nos quedamos aquí durmiendo en el sillón. Y éramos cinco, ¿no? El domingo, sí, acabamos muertos, muertos. ¿Alguien más que quiera venir, señoras, señores? Sí, hoy he ido al coli. Hoy, ayer, y fue al coli. Llegarías cansada y todos tus compañeros, vamos, ¿qué te han dicho? ¿Qué te dirían? A ver, se me ha venido un grupo de niños. Me he empezado, me he empezado, madre mía, cómo le hiciste, enhorabuena. No sé, no, qué fácil, ¿no? Qué guay, ¿no? Ahí súper feliz, madre mía, qué chulía. Los niños, además, lo pudieron ver también por Alacant y Televisión, los que no pudieron ir al pabellón, así que genial. Además, lo han podido ver mucho porque se repitió también el lunes, y entonces todo el día, como para que no nos conozcan, es que es normal, estamos todo el día en Alacant y TV, en nuestra casa. Ayer por la mañana me fueron a recoger, porque yo estaba esperando a ver cuándo se queda mi hoguera, a ver cuándo se queda mi hoguera, y justo cuando llega mi padre, dice, ensambleí la torreta. Digo, corre, corre, vamos a quedarnos aquí un poquito. Muy bien, dándonos audiencia. Muy bien, Noelia, muy bien. Así nos gusta, tú vendrás más. Sí, pues, oye, pues estaría fabuloso, porque a mí me encantaría hacer un son-festa de pequeñitos, sí, de niños. Porque yo siempre lo digo, que no son el futuro de la fiesta, son más que el presente. Oye, pues mira, es que nos está encantando que estés aquí, esto es una buena idea, ¿eh? Sí, sí. Y además que estás en tu salsa total, has empezado un poco nerviosa, pero a ti ya se te han olvidado las cámaras, todo, ¿no? Bueno, hay que decir, que nada más llegar, Ana ya te ha buscado hasta un oficio y un beneficio. Sí. Bueno, beneficio no, pero oficio sí. Beneficio está bajo. Pero ella ha dicho que quiere ser química culinaria, ¿no? Sí. Sí, pues muy bien. ¿Y cómo se te ocurre ser química culinaria? Claro, porque tanto artista y luego ser química culinaria. Es que vi una serie que me encantó tanto, 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 que digo, venga, me veo la segunda temporada. Y así hasta... Pero no, ¿cuántos años tienes? Yo, 10. Pero 10, parece que tengas 22 como yo. Porque es muy mal. Si tú y yo nos podemos ir a tomarnos un café y tenemos mil cosas que hablar. Eso en valenciano se dice esta feta una doneta. Y yo digo una vieja joven, ¿no? Es muy graciosa. Además, es que de verdad me encanta esta ploma. Yo quiero un soncesto de niños. Y yo quiero una Noelia Rondón en mi vida. No, perdona, no, Noelia Rondón no, ya le he cambiado el nombre. Noelia Vidal. Vidal. Vinal, ¿cierto? Bueno, que nos estaba contando que estaba viendo la segunda temporada el por qué quería ser ella química culinaria. Sí. Es que veía cómo salía la espumita y que creaban nuevas frutas y todo eso. Y yo decía, ay, quiero ser y soy mayor. Porque primero decía, quiero ser profesora. No, luego quiero ser bailarina. No, ahora quiero ser química culinaria. Y llevo con eso tres años ya, por lo menos. Oye, perdona. Tres años, cuidado. Tenía casi la mitad de su vida. Es que es toda una vida, Noelia, de verdad. Yo desde que tengo cuatro años quería ser periodista. Pues yo no. Así que... Yo, mira, yo sabéis lo que quería ser. Bueno, yo quería ser profesora, lo típico peluquera también, que enganchado a mi padre lo peinaba. Luego quise ser notaria y cuando vi que eso no dije alcaldesa de Alicante. ¿Notario? ¿Estarías en la elección? ¿Vaí dándose? Notaria, luego quise ser alcaldesa de Alicante y al final pues me quedan esto, en proyecto de periodista. Ay, como yo... No, porque yo soy periodista en tiempos libres. Sí, se van ellos por las ramas y ahora ya... No, pero lo que le quería decir es que yo desde pequeño he querido ser periodista y que la animo porque de verdad que se puede conseguir. A mí es que, la verdad, yo tengo esperanza de que voy a poder ser... Claro que sí, además tu papá seguro que si tú quieres ser lo que quieras ser... Química culinaria... Sí. Es que es muy complicado, además de decir... Iván, el banderín también quería ser biólogo marino, no sé. Bueno, y además es de toguera, ¿no? No sé si me estoy equivocando. No, mentira. Pero es que... Es de San Blas... Pero que ibas a hablar y a llegar, ¿no? Sí. Vale. No, yo de San Blas... Sí, 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 sí. Ya, 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 que nos hemos confundido con el banderín. Pero Iván, es que llevamos un fin de semana de resaca y ya tenemos... Eh, tienen, yo no, eh. Tienen el cerebro ya, ya se lo han mezclado, se lo han cambiado. No, porque hay cinco San Blas y al final no sabe... Polígono es San Blas, San Blas, San Blas, San Blas alto. Ah, sí, lo que estábamos comentando que los niños de las fiestas tienen... O sea, de las hogueras, que tienen aspiraciones muy altas y eso está muy bien porque seguro que... Iván quiere ser biólogo marino. Bueno, hijo de los Fonseca, hermanos Fonseca... El banderín. El que es banderín de federación este año de la hoguera, San Blas y de edad, quiere ser biotecnólogo marino. Bueno, y aparte en el mundo de la fiesta, ¿tu mamá ha sido delegada artística? Sí. ¿Tú en el mundo de la fiesta querrás también ser algo alguna vez? Presidenta de federación, que esto está guay. Yo quiero ser presidenta infantil de mi hoguera, que lo estoy deseando. Es que a mí me encanta. Es que se lo digo siempre a mi padre. Pues lo vas a ser. Yo es que lo quiero ser. Ha sido belleza, quiere ser presidenta de su hoguera, la verdad que vienen fuertes, yo lo digo siempre. Y además es que vienen de una familia festera y tú estabas ya en la hoguera desde que estabas en la barriguita de tu mamá. A los 15 días me apuntaron a torreta. Claro. Ay. Eso es lo que decimos que son... Yo creo que antes hay que bautizarte, ¿no? Claro, son festeras de toda la vida, de la sangre, vamos. Pues a seguir. Bueno, y aparte de los pleibas, este fin de semana el mundo infantil también ha vivido muchas cosas y ayer me, ayer no, antes de ayer me encontré a la madre de Andrea del Caño Molle y me dijo que hoy habían recogido los certificados del Espolín y yo le dije vamos a eso. Y el fin de semana también estuviste con ellas. Sí, claro. Estuve en la casa de Papá Noel, que invito a todo el mundo que vaya, que ya lo dijo José Ramón, nos lo dijo el alcalde en los directos, que está en el Panteón de Quijano, al lado de la Plaza de Toros. Y en la... mira, ahí los tenemos, esas imágenes de las infantiles de la fiesta. Noelia, no tienes que faltar, este fin de semana los tiene muy ajetreado, pero tienes que ir a visitar a Papá Noel. Además te va a gustar, es una casa preciosa. No, no, de verdad, yo me... mira, ahí las tenemos a las del show. Papá Noel, no, que si nos escucha José Ramón nos riñe. San Nicolás, que es de origen alicantino. ¿Tú lo sabías? Yo sí. ¿Qué te parece? Es que yo veo un montón, una cosa que se llama Tic Tac Throne, que cuentan historias sobre personas y yo... Pues tú sabes que en el ayuntamiento van a hacer un vídeo en todo de la Plaza del Ayuntamiento, ¿cómo se llamaba? Eh, un cross map o algo así. Y entonces van a contar toda la historia de San Nicolás, cómo salió de aquí. Un mapping. Eso, eso. Un mapping. Ah, sí, tipo, en plan, yo voy a ir grabando por aquí y luego me tengo que ir corriendo por allá y... Es como lo que hacen en el castillo de Disney, que lo vemos mucho, eso fue... Es una proyección de un vídeo sobre la fachada de un edificio. De un edificio, y te va a gustar mucho y así que vamos a invitar, te invitamos a ti y a todos los comisioneros de todos los alicantinos que vayan a verlo porque van a disfrutar mucho de estas Navidades. Y la casa de Papá Noel muy chula y mucha diferencia a la de otros años que era más pequeñita que yo he estado y por lo que veo aquí es bastante más grande. No, no, la verdad es que yo me sorprendí porque yo nunca había estado en una casa de Papá Noel y... Yo he estado en la de la Ereta. Bueno, ¿y ahora qué estoy viendo a las niñas? Yo he estado en el campamento real de Alcoy, si te sirve con su... Que van todas con sus lazos, que pena que no esté Javi porque si vean hoyla con su lazo, con lo que le gustan en sus tocados y los lazos y todo. ¿Tú sabes que yo cuando era pequeña no me quería poner lazos y ahora me los pongo? Para venir aquí no, pero para ir a clase a la uni me los pongo. Y ella fue dama de honor de la belleza del Foucault de Abacán. Ahí sí que me ponía lazos y cosas más grandes. Fue infantil, sí. Han pasado muchos años ya, es que ya no... Yo es que los lazos... Hombre. Hombre. Tú eras de las mías, que no te gustan mucho. A ver. No, pero... Te queda muy bonita. Pues va guapísima. Yo prefiero las estrinzas y cosas así. Pues vas muy guapo y luego cuando seas mayor te alegrarás de ir con lazo, ya lo verás. A mí es que bueno. Bueno, hablando de todo... Yo también soy así, a mí los lazos y esas cosas tampoco me gustan. Bueno, y yo me pongo la gomita. ¿Y qué os parece si damos paso a Andrea del Caño Moya que tiene algo preparado para nosotros? Claro que sí, vamos a verlo. Pues hemos ido a inaugurar la casita de Papá Noel, que está muy chula por dentro. Tenéis que ir a visitarla todos. Y bueno, pues ahora estamos patinando aquí sobre hielo, que es súper divertido. Es un deporte pues muy bonito para practicar y más en invierno, que es pues lo que se puede hacer aquí. Pues que tenía cosas súper originales. Nos hemos hecho una foto con Papá Noel. Me ha encantado, me ha encantado. ¿Y qué le haces a pedir Papá Noel? Hombre, pues mi regalo, pues un poco de ropa también para mí, porque me hace falta. Pues algún que otro juguete. Un poco de todo para variar. Pues disfrutar mucho de estas navidades, porque seguro que va a ser inovidables, súper especiales. Y disfrutarlas al máximo. Y bueno, pues son las hogueras del 90 aniversario. Bueno, pues lo importante es que al final el ayuntamiento, como tiene a bien siempre nuestro alcalde, es invitar a la belleza del foco infantil y a las damas de honor a todas las actividades que están relacionadas con los niños. El inaugurar hoy la casa de Papá Noel y sobre todo estas actividades lúdicas para todos los niños que hay en la Plaza de Toros, pues para ellas es una alegría muy grande. Y es una forma de que las hogueras siempre tienen que estar al compás de todas las actividades que desarrolla la ciudad. Y este año parece ser que vamos a tener una Navidad bastante interesante y muy dedicada a todos los niños. Por eso espero que todos los poguerers y barraquers infantiles, a todas aquellas personas que pertenecen a la fiesta y alicantinos en general, disfruten de todo lo que nos ha preparado nuestro ayuntamiento. A Papá Noel hay que pedir que se acabe todo lo malo al final y sobre todo muchísima salud y estabilidad para todos los alicantinos y especialmente para la gente del colectivo de los poguerers. Mucha salud por encima de todo y bienestar. Bueno, estamos viendo ahí esas imágenes del encendido de luces que la verdad que ya nos lo comentaba José Ramón, ¿no? Sí, una pasada y las comparaciones a veces son odiosas, pero este año hay una gran diferencia. Yo creo que hemos vuelto al origen de ese espíritu navideño y de contagiar a todo el mundo, bueno, y el Belén también. De la Plaza de la Montañeta, ¿no? Sí, además yo el domingo tuve la oportunidad de salir a pasear un poco antes de venirme hacia acá y estuve viendo que bonita está la ciudad. Iba a decirlo, tuviste tiempo hasta de pasear. Sí, bueno, cuando me levanté porque me despertaron a las 12 y media me dijeron, ¿piensas dormir todo el día? Y yo es que estoy muerta. Y me fui a andar y la verdad es que súper bonito. Yo vivo muy cerca de la Plaza de la Montañeta y he de decir que con el Belén llevan un montón de tiempo que, además, para venir aquí siempre paso por la Montañeta y llevo ya semanas y semanas viendo el proceso. Y el largo que han puesto en la Plaza de la Ayuntamiento, todo iluminado. Bueno, y el espacio que han dejado porque recordemos que años atrás, bueno, años atrás no, el año pasado se tenía ahí la pista de hielo y quitaba mucho espacio y este año se aprovecha para que las campanadas la gente las pueda ver desde la calle y ver esa palmera que lanzará Reyes Martí el día 31. Que estamos deseando, ¿tú lo sabías que van a lanzar para celebrar el año nuevo una palmera como el día de la noche de San Juan desde el Castillo Santa Bárbara? No, no lo sabía, pues ya está, me estoy sepenando allí. Pues ya lo sabéis. Igual, si quieres, te puedes tomar hasta la suba con nosotros, ¿verdad, Carlos? Sí, y el momento ese del encendido lo estamos viendo a Leida González y Martín Zarco y a Andrea del Caño Moya. Qué bonito, ¿eh? Sí, a mí la verdad es que sí. Yo sé que lo vi encendido porque pasé por el ayuntamiento y es muy bonito ese árbol. Es que además es todo... Es más grande, ¿verdad? Yo no lo he podido ver. Sí, es muy alto. Yo lo vi ya te digo pasando y es muy alto. Es muy bonito. La verdad es que aquí tenemos un buen clima, entonces a veces parece que no estás en Navidad porque como tenemos un clima que no hace frío, pero cuando ya te ves así envuelto en todo este decorado navideño, es que es súper bonito el volver a vivir la Navidad, no sé, como cuando eras un niño. Yo no sé si has visto tú las imágenes que en algunas partes del mundo Santa Claus va en bañador porque están en verano. Sí, sí, claro. Claro, por eso digo que... Ah, sí, yo lo he visto. Claro. Que en Hawái... ¿Ves? Iba el bañador en canoa. Sí, sí. Oye, pues sí que es bueno. Tenemos que verlo, ¿eh? Yo no lo he visto en de Hawái. O sea, este paso en Alicante vamos a acabar y yo creo que más o menos igual. Sillas. En Patitas. Mira, podemos traer un día al programa sillas, a José Carmona, a Papá Noel y la canoa. Pues también. Le falta algo. Ay, la nevera. Y la nevera asesina. Hay que traerla también, por favor. Oye, ¿y tú qué le vas a pedir a San Nicolás? Ay, Dios mío. A San Nicolás, pues. San Nicolás para los que nos ven desde casa es Papá Noel. Pero nosotros dijimos que nos comprometemos como alicantinos. La partita ahora es San Nicolás. Porque tenemos que empezar nosotros con ello. Lo estamos intentando como eso de... Venimos los lunes, pero estamos los martes, porque como que hemos cambiado de día, pues que nos confundimos. O como eso de lanzar el buifoguer y que al final nadie lo va a ver. Bueno, a lo que vamos. San Nicolás, ¿qué le vas a pedir? Yo le voy a pedir el iPhone 5S. Pero bueno, pero si te lo es muy pequeña para un iPhone. El padre ha puesto cara de... Vamos a escribirle a San Nicolás y decirle que no. ¿Y no quieres una Barbie y esas cosas? Ay, no. A mí me encantaban las bratzas, ¿a ti no? No, no me gustan ni nada las muñecas. ¿No te gustan? No, ¿y con qué juegas tú? Yo, pues a veces jugaba al fútbol y... Ah, bueno, muy bien. Es que yo era de las tuyas, Noelia. Yo también jugaba al fútbol y pedía balones a San Nicolás. Me parece perfecto. Yo es que me regalaron, me regalaron por mi cumple un balón rosa, que el problema es que... Qué chulo, rosa. Sí, tan desastre que yo no sé dónde está. Pues ahí lo sabes, en la carta de San Nicolás tienes que pedirle un balón de fútbol. Un balón nuevo que ponga Real Madrid. Y, Noelia, de verdad, estamos encantados de que hayas estado esta noche con nosotros aquí. Que de ese primer premio fabuloso, porque sabemos que el año que viene, viene otro muchísimo mejor. Y que gracias y que bueno que ya, que dentro de nada vas a ser candidata, que también muchísima suerte. Gracias. Y esperamos aquí la nevera asesina. Eso, eso. Muchísimas gracias y bueno, ya nos tenemos que ir a publicidad. Qué pena, porque estamos encantados de que esté con nosotros aquí. Muchísimas gracias, ya sabes, volvemos después de publicidad y no nos falléis. Gracias.